hola hola muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches mi linda gente en cualquier parte de la tierra donde usted se encuentre un cordial saludo desde acá en la cocina de mercedes blog ahora voy a hacer unas tortitas de camarón miren me llegó este regalo una suscriptora me regaló esta maquinita y la vamos a estrenar ahora vamos a moler el camarón aquí ahora les voy a mostrar cómo se puede moler el camarón en esta maquinita para hacer unas tortas de camarón aquí tengo una libra de camarón ya está lavaditos y están peladitos miren entonces y ahorita les voy a enseñar el proceso como es que yo hago las tortas de camarón así de camarón entero bueno mi linda gente gracias por siempre estarme apoyando y mirando mis vídeos dejándome un comentario dejándome este regalándome un like también verdad entonces se le agradece mucho de todo corazón bueno vamos a cocinar voy a bajar poquito la cámara hacia abajo para que puedan ver cómo este voy a poner las cosas en la maquinita para moler el camarón miren aquí está la maquinita bien práctica miren esto nomás se levantan estas dos alitas para arriba y ya queda este aquí para molerle este el camarón miren voy a poner el camarón primero me gusta porque tiene tres aspas y miren que me dijeron que es bien práctica es lo que dice allí verdad entonces para moler el camarón yo le pongo este dos dientes de ajo aquí le voy a poner un pedacito de cebolla también le da para que tenga un rico sabor así miren y luego le voy a picar este un chile serrano y esto le da un sabor bien sabroso así y luego le voy a poner este tantita pimienta aquí en el agua moler es al tanteo de cada al gusto de cada quien verdad dependiendo cómo vaya a querer de sabor y luego aquí miren le voy a poner dos dedos de anís yo acostumbro ponerle el anís al al camarón porque algunas personas me han dicho que dicen que repiten mucho verdad y yo pues nunca lo repito verdad entonces yo siempre he acostumbrado me recuerdo que mi mamá siempre lo hacía si le ponía este comino anís a los a lo que eran las cosas del pescado y no pasaba nada entonces miren ahora lo vamos a moler vamos a ver cómo quedó de molido miren entonces ahora lo voy a poner acá en este traste así miren ya cuando está bien molido así lo ponemos acá en un recipiente y saben que muele bien la maquinita miren quedó bien práctico para hacer estas tortitas de camarón entonces aquí yo le voy a poner este tres huevos así miren vamos a poner tres huevos los camarones para que se pueda unir este el pan molido lo mezclamos así miren bien mezcladito ahora le vamos a poner este tantito pan molido ahora le vamos a poner este tantito pan molido miren yo aquí ya lo tengo entonces dependiendo la cantidad usted le va a poner verdad así y lo mezclamos así miren que quede bien mezcladito para que se puedan hacer bien las tortitas bueno miren yo aquí tengo este jitomate este jitomate ya embotado les invito a que vayan a ver este el canal lo visiten miren ahí tengo el proceso como embotello el jitomate ya con las especias y ya pues yo así ahorita pues ya no más miren cuando lo quiero utilizar pues ya no más lo uso así ya está listo preparado para cualquier comida que quiero hacer verdad miren aquí voy a revolver ya la salsita que estamos haciendo el guisado para las tortas ahora voy a empezar a colocar ya las tortitas miren ya reposó un ratito miren como quedó entonces uno las puede si uno quiere las puede hacer con la mano o ponerlas nomás así con la cuchara como le lo pueda hacer mejor verdad miren como usted se pueda acomodar verdad si lo quiere hacer con la mano o lo quiere hacer con la cuchara lo puede hacer y así quedan las tortitas miren y se quedan bien ricas bien sabrosas porque pues el camarón es enterito fresquecito y todo eso así miren quedan bien sabrosas aquí tengo agua caliente le voy a poner un poquito más de agua como tres tazas de agua más o menos al guisado vamos a voltear así las tortitas miren que bonitas van quedando bien ricas y sabrosas a poco no se le antoja miren aquí las tortitas ya están les voy a mostrar miren como quedaron color cafecito así bajito a mi no me gusta arrebatarlas verdad miren así quedaron las tortitas de una libra me salieron miren 12 tortitas entonces ya miren el guisado ya está bien rico aquí miren así quedó entonces yo aquí tengo ya unos nopalitos ya los tengo cocinado miren ya lavaditos ahora se los vamos a poner acá estas tortitas van a quedar ricas y sabrosas con nopales uno le puede si no tiene nopales le puede poner papas verdad yo recuerdo que mi mamá le ponía papas así miren ricas y sabrosas se las recomiendo mi linda gente para una cena un almuerzo bueno y esto está pero rico rico y sabroso y delicioso bueno ya estuvieron las tortitas ahora nos las vamos a servir miren están bien ricas y sabrosas miren con camaroncito naturalito así miren rico y sabroso bueno miren aquí tenemos ya el platito listo para comer bueno mi linda gente gracias por siempre estarme apoyando que tengan un maravilloso y bendecido día aquí nos despedimos siempre dando las gracias hasta la próxima chao chao gracias por ver el video Gracias.